buen día amigos aquí juan rochagoyan y esta semana en mex angler tenemos un vídeo tutorial acerca de cómo utilizar los carretes de spinning así como este les voy a enseñar de la manera más breve clara y sencilla cómo utilizar estos carretes para cómo empezar a utilizarlos para empezar a pescar estos de los mejores carretes que hay para empezar para ahora sí que los puedes usar hasta el nivel más alto pero siempre cuando alguien se enseña a pescar casi siempre es con este tipo de carretes entonces es una buena recomendación si quieres empezar dominar este tipo de carretes así que bueno les voy a explicar este vídeo no será de pesca sino que un tutorial para que aprendan a dominar la pesca con carretes de spinning así como este ya les iré ahí explicando algunos tips trucos cosas que yo hago pues para poder usar mejor este equipo y bueno amigos vamos a ver qué tal venga bueno amigos aquí lo primero que les voy a hablar de este carrete primero es pues cómo funciona no ahorita así como lo ven está listo para recoger está listo pues para para si traes algún peso un señuelo trabajarlo o recogerlo así como lo ven que es lo que el primer paso que tienes que hacer para lanzar primero es levantar este arito de aquí si ustedes ven ahorita que lo levanto la línea corre eso es lo que tú tienes que hacer para lanzar ahorita les voy a explicar cómo exactamente lo que tienes que hacer primero el señuelo no voy a hablar de eso ahorita pero bueno esto nomás es es lo que vamos a estar lanzando no vamos a pescar vamos a enseñarles a usar el carreto entonces aquí lo que voy a hacer para lanzar coloco mi señuelo más o menos como esta distancia que será como unos como unos sin entre 50 y 70 centímetros de la punta de la caña para poder tener esa esa línea para poder lanzar entonces aquí lo que lo que tienes que hacer para empezar con el lanzamiento aquí lo que vas a hacer vas a tomar vas a bueno yo tomo la caña con mi mano en entre mi último dedo y el penúltimo así así es como la tomo de esta manera para poder lanzar y trabajar los señuelos y lo siguiente que vas a hacer vas a agarrar la línea esta la línea trenzada principal pues la única que la tomas levantas tu aro y aquí ya estás listo para lanzar ahorita lo que tienes que hacer o lo que hay que hacer para lanzar es hacer lo que viene siendo el swing y a la hora de soltar tenemos este dedo que quitarlo para que la línea corra ok tomo línea la sostengo hago mi swing la caña para atrás y luego para adelante con mucha fuerza como un chico tazo lo tienen que hacer con las cañas casting que ya hice otro vídeo acerca de eso esa es más suave lanzamiento con este tienes que lanzar fuerte así ahí está amigos ese fue un muy buen lanzamiento muy muy buena distancia con unos 30 40 metros más o menos con poco esfuerzo ok ahí está así es como lo tienes que lanzar miren aquí lo que hay que hacer prácticamente recoger dejar el señuelo como esa distancia más o menos tomo con mi índice la línea así no sé si lo pueden ver ahí claramente lo tomo levanto el aro así y ahora sólo hay que hacer el lanzamiento ahí está amigos así es como se lanza un carrete spinning y cómo empezar a trabajar lo recogerlo simplemente nomás cierras este aro con la mano así y empiezas a trabajar ya tu señuelo mucha gente cuando está así lo cierra de esta manera recogiéndole si se puede hacer eso pero la verdad es que no se lo recomiendo porque van a dañar su carrete es mejor que manualmente lo cierran y ya luego empiezan a recoger ese tip yo creo que les va a ayudar ahí a cuidar mucho sus carretes y les van a durar mucho mucho más pescas definitivamente otro tema muy importante amigos con estos carretes una recomendación que les voy a dar a la hora de elegir sus líneas les recomiendo que para este tipo de carrete utilicen línea trenzada yo utilizo línea trenzada desde 10 libras hasta 30 libras en mis carretes de spinning este es un carrete de spinning 3000 ahí lo dejaré abajo en la descripción para el que quiera obtener un pues un muy buen carrete esta es una muy buena opción no es un carrete muy caro está como cerca de los 2500 pesos mexicanos más o menos la verdad muy muy bueno me ha salido marca daigua este y pues ya lo traje en el mar y en agua dulce ya se ha probado entonces me ha gustado mucho se lo recomiendo y amigos este es muy estándar este medida muy estándar para hacer muchas pescas de muchos tipos es muy buena opción tener carretes de estos en su en su armamento de pesca y bueno lo que les iba a decir metan la línea trenzada 30 libras eso es lo que de 10 a 30 libras eso es lo que yo le recomiendo y que hago en este caso por ejemplo use un líder porque porque estuve pescando en el mar estuve pescando peces con dientes entonces tuve que utilizar este líder así súper grueso este que es como de 50 libras más o menos de fluorocarbono ahí le hice una pequeña unión eso le recomiendo que hagan que pongan este pues un líder y aten sus señuelos al otro lado este es muy buena manera de ahorrar en línea porque pues esta línea ya me duró un buen rato lanzas muy bien y no se te hace casi los famosos nudos que se hacen de repente con estos carretes que son molestos con línea trenzada vas a eliminar mucho esa falla esto es muy importante no sé si lo puedan escuchar pero vean eso es el drag o en la tensión de la de la caña que es esto es para cuando tú traes un pez clavado y el pez está corriendo no te truene la línea ni te endereza los anzuelos ni te rompa la caña verdad para eso es que se regula esto esto se aprieta y se afloja en este caso de este carrete en particular de esta marca se aprieta y se afloja de aquí de este esta cosa que da vueltas aquí esto es lo que lo aprieta o lo afloja en el caso de pescar con esta línea pues sí y si los un poquito apretado este la verdad exactamente es difícil explicar cuánto pero yo más o menos lo dejo de que con una línea de estas de 20 libras yo lo dejo que lo pueda sacar si o sea con mucha fluidez pero que si le me cueste un poquito sacarlo o también lo lo jalo de esta manera hasta que se dobla mi caña y veo que está muy doblada pero que si le puedo recorrer fácilmente esa es otra manera aquí hay que tener cuidado le recomiendo que empiecen un poquito más flojo porque esta línea es muchísimo más fuerte que esta caña y entonces la puedes llegar a romper entonces cuidado empiecen un poquito flojito y ya le pueden ir apretando luego de conforme vayan viendo la fuerza que tienen los peces que buscan verdad y todo eso pero bueno eso es básicamente lo que necesitas saber para empezar a utilizar un carrete de estos de spinning hasta si tengan más dudas o más sugerencias acerca de vídeos que quieran hacer este de cómo utilizar cosas de pesca o cosas así ahí déjenmela abajo en los comentarios por favor amigos comentenme si les gustó este vídeo si les funcionó si les serviría pues si ahí comentenmelo por favor y bueno amigos nos vemos en la próxima pesca no olviden seguirnos ahí en instagram y en facebook como mex angler búsquenos excelente fotos vídeos y demás y bueno amigos pues nos vemos en la próxima pesca muchas gracias por quedarse conmigo espero que estos tips les ayuden a sacar más peces